Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy abro la sección de origami con una pieza que vamos a utilizar para muchas figuras. También enseñaré cómo hacer una figura, un cisne, pero en pequeñito porque no tengo piezas para hacer uno grande. Bueno, esto es una pieza 3D y muy bien, comencemos. Bien, para hacerla necesitaremos posits. Si queréis hacer como yo y hacer un montón para hacer así como un Lego, como un Lego de esos libres que te vienen las piezas para que montes lo que quieras, yo recomiendo que utilicéis los posits de la misma medida porque hay posits que son de 8x8 y otros que son como estos, de 7,5. Bueno, da igual que sean adhesivos. A ver, yo voy a enseñar cómo hacerlo. De uno podemos sacar dos. Muy bien, lo doblamos por la mitad dejando la parte adhesiva hacia afuera. Vale, luego doblamos así. Esta es la parte adhesiva así que eso no se volverá a desdoblar, tranquilos. Tampoco es que haga falta que se desdoble. No es para ninguno de los huecos estos que tienen por debajo las piezas. Lo doblamos por el otro. Pero bueno, si no lo estoy mostrando bien es que cuesta hacerlo mientras estoy grabando. Muy bien. Entonces luego tendremos que partirlo por aquí. Podéis hacer el viejo truco si no tenéis tijeras de doblar bien de un lado a otro, allá enlisándolo bien y luego partirlo o utilizar tijeras. Yo como no tengo las tijeras a mano voy a usar ese truco. Y bueno, cada una de estas tiras se convertirá en una de las piezas. Muy bien, si doblas por la mitad tendrás que hacer lo mismo con la otra, claro. Todas las piezas se hacen igual. Hay dos formas de hacerlo pero yo conozco esta. Lo dobláis así. Que os quede como una casita. Repasemos por la mitad y luego así que coincida con la marca. Luego doblamos estas dos patillas hacia arriba. Y doblamos así para que nos quede como un triángulo. Luego lo desdoblamos. Dejamos estos dos triangulitos doblados hacia adentro. Así y luego por la mitad. Yo recomiendo que cuando hagáis varias, utilicéis una ya hecha para abrirle los bolsillos o como se llamen. La gente los llama bolsillos. También podéis apretarle por aquí para abrirlo. Bueno, voy a hacer la otra y ahora os explicaré cómo hacer el cisne de tamaño pequeño. Bueno, ya he hecho esas dos. Ahora estas son todas las que he ido haciendo con el paso del tiempo. Bueno, ahora os mostraré cómo hacer el cisne. Recordad que debéis utilizar todos los posits de la misma medida. Aquí llevo un paquete de posits de estos y este a medias. Y ya habéis visto que se hace muy fácil con los posits. También podéis coger un folio y cortarlos de la medida. La medida sería... La normal es 4x8. Eso sería lo que daría con posits de 8x8. Pero yo estoy utilizando de 7,5. Pues 7,5. Bueno, ahora voy a enseñar cómo hacer el cisne. Voy a coger las piezas. Unas pocas piezas y las voy a dejar por aquí. Bueno. Como se encajan no es ningún secreto. Se cogen dos así. Y se ponen... Y se clavan los picotes de los dos en uno. Y así vais apilando ya y que huele a vuestra imaginación. Bueno. Pues hacemos... Una tira... De 3. Es decir, 1, 2 y... 3. De 3 niveles. Que abajo haya 13 piezas cada una. A ver. ¿A qué me refiero? Que... Cada vez que encajéis una así... Una y dos. Cuando... Vamos, que llegue a 13 de largo. Yo pausaré el vídeo. Aunque de vez en cuando... Tienes que asegurarnos de que tiene los bolsillos bien abiertos. Porque si no... Porque esto habrá que darle forma circular. Y costará. A ver... A veroselos bien. Yo pausaré. Y cuando termine. De hacer el círculo. Bueno, pues ya está. Ya tenemos 13 piezas de estas en la fila de abajo. Y luego habría que... Doblar... Juntarlas en círculo. Podéis aprovecharos de que se os quede en espiral. Pero con cuidado de que no se os separe. Madre mía. Es que estoy muy agobiante. A ver. Pauso el vídeo y lo vuelvo a reconstruir. Vosotros tenéis mucho cuidado de que no se os separen. Porque si no tendré que volver a empezar. Siento que no se ve también. Pero es que no creo que se me vuelva a separar. Y bueno. Tened en cuenta de que cuanto más hayan usado las piezas. Más... Se os separará. A ver. Yo voy a juntarlo para que forme un círculo. Hacia adentro. A diferencia de estos que lo tienen hacia afuera. Así. ¿Vale? Así. Hasta llenar todo. Para que así se aguante solo. Y no tenga... Y se mantenga esto abierto. Que no tengamos que estar sujetándolo. Bueno. Yo pausaré el vídeo. Pero básicamente... Sería... Así. Que luego... Cuando soltase esto se aguantaría. Y ya... Se aguantaría. Pero eso... Me ha llenado todo. No creáis que... Poniendo solo esas dos. Voy a pausar. Bueno. Esto ya se aguanta solo. Veis que ha quedado como un gajo de naranja seco. Créanme que he visto. Y bueno. Ahí hemos hecho tres niveles. ¿Recordáis? Pues ahora tenemos que continuar hasta elevarlo. Hasta hacer un cuarto y un quinto nivel. Y también si queréis podéis continuar haciendo. Y... Se os quedará una figura bastante chula. Yo haciendo eso. Llegué a hacer una piña de estas de los pinos. Bueno. Yo pausaré el vídeo y haré... Los niveles cuatro y cinco. Que si no el vídeo se hace demasiado largo. Pues... Bueno. Ya hemos hecho el quinto nivel. Apretarlo bien para que no se os salga ninguna pieza. ¿Veis? A eso me refiero. Se salen con mucha facilidad. Sobre todo si tienen los bolsillos demasiado abiertos. Bueno. Ahora... A ver, espera. Ah. Se me oye. Este tiene los bolsillos demasiado cerrados y no ha cogido bien la pieza. Me cago en la... Bueno. Vosotros tened mucho cuidado porque a esto se les salen un montón las piezas. Bueno. Pues... Lo que tenéis que empezar a hacer es... Aquí. Esto sería el sexto nivel, pero no va a ser un nivel completo. A ver. Sería poner... Sería poner... Una, dos... Y tres. Yo aprovecharía... Ponerlos en los que se caen más. En los que se caen más. Así les deis consistencia. Ahora ponéis tres. Luego dos. Esto para... Para hacer así como una pirámide. Me cago en eso. En todo. Que esto se sale todo el rato. Y... Uno. Esto sería el principio del cuello del cisne. Ya ven. Donde hemos empezado a colocar... Las... Las... Las tres piezas. A ver. Nos soltamos estos dos picos. En el equivalente de uno. Y ponemos uno. Y en el otro lado igual... Me cago que se sale todo el rato. A ver. A ver. Nos soltamos estos. Y lo ponemos. Ahí. Me van. Y luego... Así está... Desde aquí hasta aquí. Rellenamos. Yo pauso. Bueno. Y luego... Y luego... Nos salta... A ver. Nos dejamos... Este pico de aquí fuera. Y en el otro lado igual. Y... Empezamos a poner piezas. Así como hemos hecho con el cuello. En plan pirámide. Solo que esta vez... La pirámide va a ser... Un poco más larga. Va a ser... Más o menos la mitad del cuerpo. Yo diré... Yo iré haciendo... Y os diré... A qué fila debéis parar. A ver. Pauso. Que no me pasa. Y bueno. Desde... Desde el primer nivel que hicimos de la cola. Serían otros dos. El nivel 6... 7 y 8. Y luego... Haríamos el cuello. Encajando varias piezas. Y lo encajaremos aquí. Este vídeo va a ser un poquito raro. Porque he tenido problemas a la hora de grabarlo. Voy a ponerle a esta. ¿Por qué no? Vale. Se me había olvidado... Que tenía el vídeo en pausa. A ver pues... Hemos hecho el cuello del cisne. Y... Bueno. Esto ha sido todo perdido de hoy. Os recomiendo que... Si queréis hacer la exposición. Pongáis una gotita de silicona en cada pieza. Esta ha sido todo perdido de hoy. De la like. Favoritos. Suscribíos. Por favor. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.